Buenas tardes, Wendy William y a los amigos televidentes que sintonizan Teleprensa Canal 33. En efecto, esta mañana la Asamblea Legislativa reanudó la interpelación en contra de la Ministra de Salud. Los diputados se han tardado aproximadamente dos horas para poder hacer las repreguntas del ítem 3 del cuestionario inicial. La Ministra ha sido bastante técnica y escueta en sus respuestas. Esto generó molestia entre los diputados de Arena. Veamos qué fue lo que dijeron. Gracias por ver el video. Gracias. 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 references. Se está hablando de que dentro de unos minutos se va a llamar a un receso de aproximadamente hora y media para que tanto la titular de salud como los diputados almuercen, descansen un poco y en la tarde retomar nuevamente el resto de preguntas que faltan. Es muy probable y el panorama no da para que ahora empiece la interpelación en contra del presidente de Andas.